Yo veo un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan. Un grupo de hombres armados mantiene tomados cuatro municipios de Chiapas. Según sus voceros, en su mayoría son indígenas chiapanecos. Este sábado comenzó otra etapa en el desarrollo económico de México, al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No lo tomó en cuenta. Este no es una salida infinitiva, sino la acción de este grupo violento. Gracias por ver el video. 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 Siéntate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. netas파, Karen.